super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca con camarones vivos voy a estar pescando un poquitico más arriba aquí de crystal river así luce este lugar empecemos amigos segunda caña y 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 esto es uno amigos y está enorme aún no lo he visto pero sé que tiene buen tamaño ya está ahí mismo y si amigos esta enorme es y 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 bueno amigos ustedes tienen que saber que a los peces grandes no se le pueden cerrar completo el c la atención porque realmente pueden terminar partiendo la línea o que el pez se vaya y 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 pues está muy bueno amigos la verdad que sí y 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 vamos a intentar ya traerlo muy buena pelea que dan estos animales amigos bueno para los que no lo saben esto es una caña heavy es de ocho pies pero es una caña de peso pesado y miren esa caña como está amigos está totalmente encorvada o robada así que yo le calculo unas 15 libras a este pez mira y y ahí ya lo vi si está bueno amigos miren, ahí ya está saliendo ahí está miren esto vamos para afuera para enseñárselo mejor miren eso amigos wow, vamos a desengancharle vamos a medirlo aquí para ustedes amigos tiene 35 pulgadas miren muy bueno ahí está amigos super bello vamos a soltarlo para ustedes vamos a soltarlo amigos creo que se acabó sí, se acabó sí, se acabó ok me caí en el agua y todo amigos pero valió la pena super bueno y bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y damos like lo que hace lo que nos no lo sé es alright